Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión quería hacer una pequeña comparación entre Polkadot y Cardano durante este año 2024 y sobre cuál de las dos altcoins tiene mayor potencial, le podemos sacar más rendimiento según las condiciones actuales que tenemos en este mismo instante. Tengo dos vídeos muy interesantes preparados para vosotros, uno de ellos gracias a que el otro día llegamos a 300 likes. Os voy a enseñar mi cartera de porfolio en estos momentos a corto plazo, veremos también otra a medio plazo y sobre todo planeándolo todo para el próximo bullrun. Y otro vídeo muy interesante es sobre si hemos comenzado una altcoin season y me gustaría enseñaros las operaciones que tengo activas en spot en estos momentos. Así que dejad un buen like y dicho esto comenzamos con el vídeo. Para poder entender cuál de las dos altcoins nos puede dar una mayor rentabilidad durante este mismo año tenemos que ver algunos datos importantes como el market cap, ya que este es uno de los más importantes a la hora de poder ver si tenemos mucho mayor movimiento o de lo contrario ya esa moneda tiene tanto market cap que va a ser muy difícil de mover. Y si comparamos por ejemplo Cardano con Rose por supuesto que en el futuro Rose nos puede dar una mayor rentabilidad porque al final su capitalización de mercado es mucho más inferior. Por tanto a la mínima que entre volumen pues va a subir mucho más rápido. Y es que en este caso Cardano se encuentra casi en 0,54 dólares, tenemos casi 20.000 millones de dólares en market cap y el volumen en las últimas 24 horas han sido de 500 millones de dólares. Vemos que las monedas en circulación ahora mismo son aproximadamente de un 80% del suministro total, de un suministro total de más o menos unos 45.000 millones de Cardanos, de los cuales ahora mismo 35.000 millones ya se encuentran en circulación. Por otro lado Polkadot se encuentra en estos momentos en 7,15 dólares. Su capitalización de mercado se encuentra ahora mismo en los 9.000 millones de dólares y el volumen en las últimas 24 horas ha sido de unos 250 millones de dólares. Como podéis ver el Circulating Supply que son las monedas en circulación llega ahora mismo a 1.200 millones de un suministro total de 1.400 millones. Pero aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis y es que Cardano tiene una inflación limitada, es decir, cuando su suministro total ya se haya completado ya no van a haber más liberaciones, por lo tanto llegará un momento en el que en teoría las monedas de Cardano ya no perderán el valor. En cambio si nos fijamos en Polkadot sí que es cierto que tiene una inflación anual de un 10 a un 14% aproximadamente y eso es lo que reparten sobre todo para todas aquellas personas que se encargan de validar su blockchain, al igual que ocurre con Cardano y para poder pagar a todas esas personas lo que se hace cada año es liberar una cantidad pija de monedas en Polkadot. Y es que justo con estas métricas podéis comprobar que ahora mismo Polkadot tiene un ratio de inflación de un 8% anual y aproximadamente en el ratio de staking tenemos un 14% de rentabilidad anual, con lo que neto lo que se te queda en realidad sería un 7% si hacemos la resta de 14 menos 7 más o menos para que tengáis una pequeña idea de estos dos datos. Como un dato importante si nos fijamos en la capitalización de mercado de Cardano y en la de Polkadot y las comparamos en estos momentos para que Polkadot llegue al market cap de Cardano, estamos hablando de que se haría un spot 1x2 con lo cual su precio pasaría a costar 14,25 dólares tal y como podéis comprobar justo aquí abajo de que el market cap de DOT son 9.400 millones de dólares y el de Cardano se acerca a los 19.000 millones de dólares, por lo tanto es muy posible que en el corto plazo rente más estar dentro de Polkadot que dentro de Cardano, pero esto no quiere decir absolutamente nada, pero sí que es cierto que para que Cardano se haga un x2 desde el punto actual, su market cap tendría que pasar a ser de casi 40.000 millones de dólares, lo cual pues es un crecimiento mucho mayor que el de Polkadot. Y para ello lo podemos comparar de forma directa con Solana y veréis que justo sería un x2, en este caso es un poco más de un x2 porque Solana no tiene 40.000 millones, sino que estamos ya en casi 46.000 millones de capitalización de mercado, pero esto simplemente es una demostración para que comprobáis por vuestra propia cuenta que costaría mucho más dinero que Cardano se hiciese un x2 que lo hiciese Polkadot en este mismo instante. En primer lugar nos vamos a fijar en la gráfica de Cardano y veréis que ahora mismo estamos sobre los 0,54 dólares. Vamos a quitar las sesiones para que no se vea la gráfica en amarillo y vamos a comparar un poco el ciclo anterior del mercado y podemos comprobar que Cardano más o menos tuvo un máximo en 2018 sobre los 0,30 y pico y posteriormente estuvo mucho tiempo en consolidación, lo cual le permitió estar acumulando durante un periodo de tiempo bastante largo para que en el bullrun diese una subida bastante elevada. Fijaos vosotros que el mínimo Cardano lo tuvo sobre los 0,02 dólares y desde ese mínimo hemos visto una subida hasta su máximo histórico en 3,10 dólares, lo cual equivale a una subida en spot de un 27,228%, lo cual es una completa barbaridad. Eso es literalmente meterle 1,000 dólares a Cardano y ser completamente millonario. Por ello os digo que en este caso las criptos siempre hay que estar ahí y verlo todo antes que los demás porque nos pueden dar profits escandalosos. Desde entonces lo que hemos visto ha sido una bajada bastante elevada, es altamente improbable que Cardano vuelva a esos niveles en los 0,02, en 0,10 o incluso por debajo de los 0,2 dólares. En el corto plazo se nos han formado varias tonas de demanda, siendo una de las principales los 0,2, 0,25 dólares. Ya he comentado en varios vídeos en mi canal de YouTube que para mí personalmente hay que comprar sí o sí Cardano entre 0,25, 0,2 o 0,15. Está claro que yo al final tampoco puedo llegar a entender hasta dónde puede bajar una altcoin, pero sí que es un nivel súper importante en el cual se debe acumular, principalmente porque fue la zona con la cual rompimos a principios de 2021, nivel que ocasionó el bullrun en Cardano, como podéis comprobar. Yo personalmente pienso que durante este año tendremos un soporte bastante interesante sobre los 0,3 dólares. No sé si volveremos a tocar esa zona en el corto plazo o en el medio o incluso no sé ni siquiera si volveremos a tocar esa zona, con lo cual más o menos nos vamos a tener que basar con datos que tenemos ahora mismo. Pero si yo quisiese comprar Cardano lo haría sobre todo en esta zona gris que os tengo marcada, que sería más o menos la zona de los 0,4 dólares. Con lo cual vamos a poner que ese sería el soporte que tenemos con Cardano en el corto plazo, con lo cual una caída de un 20 y pico por ciento. Y yo más o menos siempre que intento buscar en el corto y medio plazo algunos recorridos o sobre todo si ya nos estamos centrando en un bullrun, nos fijaremos siempre en los máximos anteriores, principalmente este de aquí, este siguiente. Tenemos por aquí un imbalance más o menos sobre la zona entre 1,5 y 2 dólares aproximadamente y luego ya estaríamos atacando este máximo histórico sobre la zona de los 3 dólares. Y más o menos con llegar a esa zona de los 3 dólares, desde el punto en el que nos encontramos actualmente, estaríamos hablando de que Cardano pasaría a tener un market cap mucho más elevado. Estamos hablando de hacerse más de un por 5 en cuanto a market cap, por lo que a día de hoy estamos hablando que ya superaría los 100.000 millones de market cap, con lo cual es bastante elevado. De hecho, incluso pasaría, llegaríamos incluso a 120.000 o a 140.000, ¿vale? Por lo tanto, pues hay que tener un poco de... Vamos a abrir un poco la mente en cuanto a estos movimientos. Si justo nos fijamos en la gráfica de Cardano contra el par de Bitcoin, que también es bastante importante, y la vemos en la gráfica, comprobaréis que ahora mismo también estamos tocando una zona de demanda bastante importante, que sería pues este nivel que os acabo de marcar aquí, con lo cual nos acaba de dejar una zona restante justo en este nivel. Tenemos más o menos esta zona que nos acaba de crear hace muy poco tiempo, y a partir de ahí volveríamos a atacar esos máximos, y ya estaríamos cambiando la tendencia en Cardano. Yo personalmente buscaría siempre atacar ese máximo histórico, que siempre es lo ideal. No, por tanto, más o menos, pues desde esos 0,4 tendríamos un posible crecimiento en spot de un 660%, más o menos, y que puede llegar a ser completamente realista. Si nos fijamos, en este caso, en la gráfica de Polkadot, tenemos una situación realmente similar a la de Cardano. La única diferencia es que Polkadot es una moneda un poco más nueva que Cardano, y no ha tenido realmente esa acumulación que hemos visto en este caso en Cardano, que ha durado aproximadamente unos dos años, con lo cual la situación ha sido completamente distinta, y por eso hacer una comparación realmente es complicado, pero lo vamos a intentar igualmente. Y es que si os fijáis, justo Polkadot salió, se quedó acumulando, más o menos, pues el año de 2020, y posteriormente tuvimos un máximo histórico en 49 dólares. Caímos a la zona de los 10 dólares, y posteriormente nos dio un máximo histórico mayor que el anterior en la zona de los 55 dólares. Y podéis comprobar que ahora mismo nos encontramos sobre la zona de los 7 dólares. Si yo fuese a buscar una compra con Polkadot ya de cara a medio o largo plazo, personalmente me gustaría que la zona de los 6 dólares aproximadamente nos sirviese como soporte, algo muy similar que ha ocurrido con Cardano. Por lo tanto, vamos a basarnos en que la zona 6 dólares, medio o largo plazo, nos sirve como un nivel clave. También he comentado en varias ocasiones, varios vídeos, todos los tenéis disponibles en mi canal de YouTube, que el soporte fuerte lo teníamos en estos mínimos. Sí o sí había que comprar Cardano y Polkadot en esos mínimos. Era literalmente dinero regalado. Polkadot en la zona de los 3, 4 dólares y Cardano en 0,2, 0,25 dólares también ha sido una zona clave, ya que son soportes en temporalidades semanales. Algo muy parecido ha ocurrido con Solana, con Avalanche y con muchísimas altcoins grandes en el mercado. Y en este caso, si nosotros nos fijamos en esta misma gráfica, si Polkadot nos toca esa zona de demanda en 6 dólares aproximadamente e intentamos atacar su máximo histórico, fijaos que su posible crecimiento aumentaría en comparación con la gráfica de Cardano a un 833% de rentabilidad desde la zona de los 6 dólares. Por lo que a priori, en teoría, estaríamos ganando más dinero con Polkadot que con Solana. También he de decir que depende la situación en la que se encuentre esa moneda en cierto momento. Como sabréis, Cardano durante estos últimos dos años, sobre todo el año 2022 y año 2023, han tenido muchísimas actualizaciones. Tuvieron la actualización de su Hartford, tuvimos en este caso los Smart Contracts, la actualización de Basho con el escalado y también la actualización de gobernanza con Voltaire. Por lo tanto, tened en cuenta que este tipo de actualizaciones suelen traer, por lo general, algo de FOMO en el mercado y esto puede hacer impulsar al precio en el corto plazo. Y en este caso, si nos fijamos, con Polkadot también tiene una actualización súper importante este mismo año con la actualización de Polkadot 2.0, con la cual tenemos un modelo de negocio completamente distinto donde ya pasamos a tema de alquiler. Sobre todo, ya para los que no lo sepáis, Polkadot es una solución de capa 0 que alberga dentro de su ecosistema distintas soluciones de capa 1 que se construyen sobre su red, asegurándolas y sobre todo pues dando esa seguridad, interoperabilidad y sobre todo también escalabilidad. Pero nos hemos dado cuenta que hay un problema muy grande con Polkadot y eso se intenta resolver con Polkadot 2.0, sobre todo con los Core Rentals que cambian la dinámica de integración de nuevas blockchains, reemplazando la subasta de parachains por NFTs garantizando espacio en la relay chain durante 4 semanas. Y además los Arcorts, que son otra pieza clave, resolviendo desafíos de interoperabilidad, introducen contratos inteligentes que establecen reglas para el uso compartido entre parachains, abordando cuestiones como el pago por información y la resolución de conflictos. Por lo tanto, la verdad que a día de hoy es bastante difícil entender cuál de las dos tiene mayor potencial para este mismo año, pero yo personalmente creo que Polkadot va a dar bastante de qué hablar y sobre todo nos van a dar movimientos bastante interesantes. Creo que Cardano volverá a los 2, 2,5 incluso máximo histórico en 3 dólares y Polkadot 100% que llegará a los 50 dólares e incluso superará esa zona. Yo personalmente, y con el potencial que le veo tanto a Polkadot como a Cosmos, pienso que son dos altcoins que nos van a dar mucho que hablar. Y realmente confío en que Polkadot nos llegue en el futuro a la zona de los 100 dólares. Así que chicos, sin más dilación, os recuerdo que le deis un pedazo de like al vídeo para mañana. Súper importante enseñaros esas compras que tengo ahora mismo con las altcoins. Y si realmente hemos comenzado un algo inciso, y que tengáis un feliz fin de semana.